¡Hola a todos chavales! Aquí estamos en un nuevo episodio de Let's Play de Ryoshoki Infinite y bueno, continuamos nuestra aventura hacia Comstock, a buscar a Comstock y nada, pues nada más que decir, básicamente estamos ya con Elizabeth de nuevo y vamos a buscar a Comstock para darle su merecido El transportador se dispone a regresar a la mano del profeta, espero órdenes para proceder Espero órdenes para proceder, pues toma órdenes para proceder, ala, venga, procede Muy bien, partimos hacia la mano del profeta Oye, mano Dime algo, guapa Vaya mirada de mala hostia, eh ¿Crees que es posible compensar la clase de cosas que hemos hecho? ¿Compensar? No le veo mucho sentido ¿Tienes miedo de Dios? Pero tú sí me das miedo Mira la frase del principio, eh Allá vamos Pues vamos allá, venga Déjame subir más Ahí estoy Uff, me ha quedado su munición Quiero volver, quiero volver, ahí está ¿Izquierda? Sí Estamos un poco jodidos Ahí está, hombre Dame sales, dame sales, dame vida Dame esto, ahí, hombre, ahí Vuelo con Elizabeth Una vez Y cuando pueda, hay que zumbarle ese ¿Dónde? Aquel de allí, ¿no? ¡Mierda! ¡Hostia! Puta, hombre Revienta, cojones Hostia, que sigue vivo Hostia, puta Su puta madre Vamos allá Y van a venir más, ¿no? Cómo no Venga, ayúdame Muere Quiero sales No hay sales Vale, sí Vale Dame sal, dame sal, dame sal Vámonos, vámonos, vámonos Allí está Tenemos que aterrizar debajo y abrirnos paso hasta él No podemos irnos a parís en este trasto Si quieres, puedes dejarme irte Este no es tu problema, Booker No pienso abandonarte No lo harías ¿Verdad? Mira, hay aerocarriles por toda la superficie del dirigible insignia Están llenos de esas cápsulas de patriotas motorizados Los desplegarán desde ahí Yo no me acercaría a esos carriles mientras sigan teniendo esas cápsulas Comstock está en lo más alto del dirigible, subamos Pues subamos Mira bien, adecuera pequeña Tiene algo, pero no logras concretar qué es Pronto comprenderás el hombre que soy Y el hombre que él no es Joder, está perdido este Está perdido, tío Adelante Zúmbales, zúmbales, automata Zúmbales, coño Ahí, hombre Vale, esto Dámoslo ya Continuamos Por aquí, ¿no? Exacto A ver qué hay por aquí Por aquí no puedo ir Vale La anzúa Aumento del cargador Potencia de daño Pistola No Escopeta No Cañón de ráfaga Esto si me lo encuentro Sí ¿Qué más? Pistola No Sí Lo llevo puesto, así que Ahí está Reduce el retroceso del fusil Potencia de 50% ¿Qué más hay por aquí? Potencia de daño de la carabina Pues también Y ya está Oye, que le di sin querer Hombre Vamos a continuar Que me pongo la carabina No sé si ponerme esto O no Va, vamos Vamos a lanzar cohetes Por si acaso Por aquí Nada 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 Salta Para, para Ahora que no tengo a nadie Vete destruyéndolos ¿Pero de dónde salieron estos? ¿Qué más hay por aquí? Botiqui Vienen ahí Vale, ganzúa A ver Escuto cristal Venga Explota la cabeza Hombre Ahí está Escapa, escapa Como quiere dar la vuelta Ahí está, hombre ¿Dónde ibas, hombre? Si despejamos el carril de cápsulas Accederemos a las cubiertas superiores He visto las semillas del fuego Que preparará La Sodoma de abajo Para la llegada del Señor Pero no seré yo Quien suba la colina Con ese estandarte Ese trabajo Recaerá en ti, Elizabeth Ese trabajo Recaerá en ti Bueno Vamos a la siguiente cubierta Entonces Sígueme A un lado de nuestro cordero Se halla el falso pastor Y al otro Los restos del herético Vox Populi ¿Quién de vosotros No irá encantado A por su recompensa Para acompañarla a salvo Hasta su destino? Regocijaos Regocijaos Pues la muerte No duele Ese de ahí A ver que nos espera por aquí Array Vale ¿Esto de aquí qué es? Míralo Los que llaman al Ajá Ahí está Otro muerto Estos no son rivales Mientras no vengan Michos más gordos No hay problemas No hay ningún problema El panel de lanzamiento Despejaremos los canales de cápsulas Algo va mal ¿Por qué caerán tan despacio? No lo sé Vamos a tener que se... Mierda Vámonos Vámonos de aquí Ya va la cuarta parte De las cápsulas ¿Eso es todo? ¡Ábrelo! ¡Voy! No hay acceso A la cubierta superior Tendremos que usar El aerocarril Trae para aquí munición Guapa A ver Del otro lado que viene Vale Del otro lado Por ahora no viene nada No sé si pirarme Vamos a pirarnos Vamos a pirarnos Cúreme ¡Vámonos! Vamos allá hombre Vamos a seguir avanzando La revolución Es inminente Otra cubierta más Deja que me ocupe yo solo de esto No Voy a ir contigo A ver qué nos espera aquí Vale Quieta Quieta, quieta No te cierres Me parece a mí Que me espera Una pelea dura ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí está Ahí está Otro menos Vale Que la caiga de allí Han muerto ya, ¿no? Han muerto ya, ¿no? En el centro, en el centro Dale en el centro Dale en el centro Dale en el centro Ahí, hombre Munición De puta madre Mierda Aquí viene el handyman Mierda Me va a joder Uh, ya, tío, me va a joder Ya, tío, me va a joder Dale caña Dale caña Ahí está Ahí está Hostia A ver qué tienes aquí para mí Uff Me lo ha puesto difícil, eh Me lo ha puesto difícil, eh Me lo ha puesto difícil el handyman Pero bueno Si no tuviera Estas dos Robots Ahí Epa, 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 epa Mira, los destruyo Por el simple hecho De que si los controlo Tienen un tiempo limitado Y me puedo joder Por si acaso Pongo ahí los botiquines Vamos a continuar Podemos coger ese aerocarril A la cabina del profeta Vale, vamos a la cabina del profeta Vamos a mirar aquí Vamos allá Has venido para hacer borrón y cuenta nueva Falso pastor Pero el tiempo retrocederá Antes de que consigas la redención Ciertos pecados No tienen perdón Tienes razón Y explícate el cuento ¿Qué es esto? Esta es mi torre ¿Qué es esto? ¿El sifón? Vi eso allí Podía oírte cantar desde arriba Y la máquina reaccionó poniéndose en marcha Y entonces en la tumba de mi madre Había uno más pequeño Me estaban extrayendo energía Quizá por eso no puedo ¿Qué no puedes? De niña no solo podía abrir desgarros También crear otros nuevos A cualquier sitio que quisiera ir Pero en la torre Enseguida estoy contigo A ver, perdón ¿Dónde vas? Vamos para adelante Avanza Atrás Voy a poner fin a esto Booker No Esto es algo entre él y yo ¿Te vas a meter en una trampa? Tengo que hacerlo Ven aquí, pequeña Acércate No muerdo Vaya, vaya Cómo has crecido Dime ¿Qué es lo que soy? Mírate Estás hecha un desastre ¡Eh! ¡Suéltala! ¡Vamos! Elizabeth Todo lo que he hecho Ha sido para mantenerte a salvo ¿A salvo de qué? La progenie del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas del hombre Pero el arcángel Me reveló algo más Cuidado profeta Cuidado con el falso Pastor Booker DeWitt Pues será como un muro Entre ella y su destino ¿Por qué? DeWitt soy un necio He enviado a poderosos ejércitos A detenerte He descargado fuego Sobre ti desde el cielo Todo para mantenerte lejos de ella Cuando solo necesitaba Contarle la verdad Pregúntale, niña Pregúntale ¿Qué le pasó a tu dedo? Pregunta a DeWitt ¡No! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Pregúntale! ¡Es tu propia hija, hijo de puta! ¡Y la abandonaste! ¿Mereció la pena? ¿Eh? ¿Conseguiste lo que querías? Pugger ¡Cuéntame! ¡Pugger! ¡Cuéntame! Se... Se... Acabó ¡No se ha acabado nada! ¡La tuviste encerrada toda su vida! ¡Pugger! ¡Le cortaste un dedo! ¡Y me echaste la culpa! ¡Pugger, déjalo! ¡Pugger! ¿Lo has matado? ¿Qué? ¿A qué se refería? ¿Eh? Dime, ¿a qué se refería con eso de mi dedo? No sé Yo... Simplemente supuse que era de nacimiento, no sé Tu nariz Sangra ¿Qué? Elizabeth, te lo juro No tengo ni idea de qué estaba hablando La tienes Pero no lo recuerdas No Te lo demostraré Destruiremos el sifón La respuesta está tras una de tus puertas Y solo hay que abrirla ¿Destruir el sifón? Es toda la torre, Pugger ¿Cómo vamos a hacer eso? No lo sé Pero se me ocurrirá algo por el camino Bueno, 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 bueno ¿Qué, chaval? Sienta bien el agua esa, ¿no? Rica, 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 rica debe estar Joder, qué leñazo le metió Pues ahora Ha puesto más intriga El hijo puta este barba De la barba blanca El Comstock Bueno, vaya interrogante se ha dejado, ¿eh? Vamos Elizabeth, anda Yo no quiero decir nada, pero Cada vez me temo lo peor Abre ¿Te importaría mirar a esto? Oh, va a venir el pájaro Y si no, tiempo al tiempo Jaula Jaula, ¿qué querrá? ¿Y ahora qué? ¿Qué intenta decirnos? Jaula, Gavia, Caffey, Cage ¡Caige! Es Jaula, niños Dijeron que sabían lo que más nos convenía ¿Bugger? Dijeron que sabían lo que iba a suceder ¿Bugger? ¿Viste venir todo esto, anciano? Hay que prepararse ¿Viste venir todo esto, profeta? No te dejaremos instalar a tu hija en el trono Vamos a instalarla en su tumba ¡Tenemos que cantarle! ¿Cantarle? Elizabeth ¡Son notas musicales en inglés, Buker! ¡Se refiere a una canción! ¡Tranquilo, está bien! Estoy aquí ¿Me ayudarás? Necesito que me protejas Lo harás Lo harás por mí Solo esta última cosa Por favor Vale Y ahora dime ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame un munición! ¡Prepárate! ¡Mierda! ¡Son dos! ¡Joder! Y está listo Déjalo, déjalo Pero no molesta ¡Qué tiranos ni qué lecho, hombre! ¡Gilipollas! ¿Dónde está el otro? ¡Aquí! ¡Muere! ¡A esa! ¡Ahí! Y ahora vamos por esta ¡Oh, qué bien ha pasado la munición! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo veo, lo veo! ¡No! ¡Ese no le toques! ¡Ahí! ¡Tiene la mente en la cabeza, hombre! Pero es un infierno De sangre, sudor y lágrimas ¡Nuestra sangre, sudor y lágrimas! ¿Qué es esto? ¡Hoy dejaremos de derramar las líneas! ¡Y os las haremos derramar a vosotros! ¡Dirigible! Lo veo, lo veo, lo veo ¡Este no lo puedo derribar! ¿No puedo derribar este dirigible? ¡Mierda, hombre! ¡Sí, sí que puedo! ¡Sí, sí que puedo! ¡Mierda! ¡Han mandado dos bichos de estés! ¡Trae! ¡Sí, ahorro de recargar! ¡Miento perfecto! ¡Mierda! ¡Van a para cuentas, cuentas! ¡Tienen cuentas también! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Trae, sale, extrae! ¡Mierda! ¡Dispara ahí! ¡Dispara ahí! ¡Esto es un sin parar, eh! ¡Ahí, hombre! ¡Aún sigues! ¡Coño, ya! ¡Ya! Me falta Muniz Vale, 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 vale Vuelvo para arriba No, no quiero... A ver A ver a cuál le doy a derribar A este Ya veo, ya Voy por él ¡Vámonos! Estoy sin munición ya ¡Venga, vamos a la puta otra vez! Mierda, hostia, joder Estoy sin munición de nada Mierda, medio de lleno Dios, atrapa salud ¡Genial! Esto es que no tengo otra arma, joder Quiero llamar Quiero llamar al Somber ¡Ahí! Llámalos ya ¡Hostia, puta! ¡Uf, uf, uf! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda para aguantar, por favor? Ahí ese dirigible es grande, joder ¡Zúmbale! Por este lado no se acercan más Vale ¡De puta madre! Dame munición ¡Uf! A ver, ¿ya está o qué? ¿O queda algún enemigo por aquí al fondo? En la proa Hostia Pues no le faltó mucho, ¿no? No le faltó mucho Para... Para tomar por culo Mira, ya hemos llegado Booker, ven aquí ¿Qué, qué pasa? Verás Puedes servirte de Somber Para arrasar con todo Para destruir el sifón ¿Y eso es lo que quieres? Es la única forma De descubrir la verdad Sobre mi dedo Comstock Todo Bueno, pues es la forma Pero voy a esperar Al siguiente capítulo Para darle Más que nada Porque ya me he pasado de hora Y no quiero que se alargue muchísimo esto Así que Like y favorito Si os ha gustado Like y favorito Si queréis ver Qué va a pasar ahora Dejadme en los comentarios Que os ha parecido este episodio Que ha sido bestial Y nos vemos En un próximo capítulo Chavales Venga, hasta la próxima ¡Gracias!